Marina, ¿qué pasa? Damián, necesito hablar contigo. Sí, voy a casa de doña Mercedes en este momento. No, para cuando tú llegues yo ya no voy a estar aquí. ¿No vas a estar? ¿Por qué? ¿Dónde vas? Damián, antes de decírtelo, necesito pedirte que confíes en mí. ¿Lo puedes hacer? A ver, ¿qué pasa? Dime. Bueno, Hernán tiene que hacer un viaje a Londres hoy mismo y yo lo voy a acompañar como su asesora en hotelería. ¿Te vas de viaje con él? Sí, Damián, pero antes necesito escuchar de tus labios que confías en mí, por favor. A ver, a ver, Marina, yo confío en ti. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo en que te vayas con él. Porque ya te he dicho mil veces que no confío en él, así que si quieres irte con él, vete. Porque ya estoy, ya estoy harto, Marina, ya estoy harto de esta situación, estoy harto de que te dejes manipular a su antojo, ¿sabes? Damián, es que solo quiero que entiendas que Hernán me ha hecho muchos favores. Jamás me ha pedido nada, es momento en que yo corresponda. Él necesita asesoría hotelera, es lo que yo hago. Haz lo que quieras con tu vida. No, no. Damián. No quiero que te vayas. No puedo dejar que te vayas, Marina. Estoy cansada de tus celos, de tu desconfianza, Damián. Así no vamos a llegar a ningún lado. Marina, yo sé que soy un hombre celoso. Sí, soy celoso, es verdad, pero esta vez no se trata de celos. Créeme, una vez te di que Hernán era un hombre peligroso, que estaba metido en robos sucios, créeme, tengo razón este peso para pedirte que no te montes en ese avión con él. ¿Cuál es? No te puedo, no te puedo decir. Ahora soy yo quien te pido confianza en mí. Es que yo te pido lo mismo. Ya no sé qué... qué hacer. Ya no sé qué decir. Solo que si te vas vas a acabar con lo nuestro. Y que lo que pase de este punto en adelante fue tu decisión. Todo está necesario.